A ver, la Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y, consecuentemente, no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó que, bueno, los desempleados pueden reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es, precisamente, la mejor garantía de paz social. Nosotros hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. Y los dadores de trabajo en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas. Pero en los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. Es muy difícil. La actividad económica no paró de caer. La capacidad instalada hoy está usada solo en un 60%. Para que el trabajo vuelva vamos a poner en marcha a las pymes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Ese es el esfuerzo. Y también vamos a hacer el esfuerzo de llevar la infraestructura al interior del país. Porque la infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al presidente. Acá tengo una serie de gobernadores que no me dejan mentir. Nada llegó de infraestructura al interior del país. Y necesitamos hacerlo. Porque de otro modo seguiremos retrasando y profundizando la desigualdad. Y esa Argentina desigual seguramente no es la que queremos la mayoría de los argentinos. Gracias. Ellos hablan de empleo. Pero entre el 2011 y el 2015 se estancó la generación de empleo. Es verdad que en este último año hemos tenido un problema de empleo y que también hay gente preocupada por perder su trabajo. Les digo que no va a pasar porque pasar la elección, la Argentina saliendo de la incertidumbre política va a volver a crecer. También es verdad que generamos más de un millón de puestos de trabajo. Pero muchos informales. El desafío sigue siendo crear empleo formal de calidad. Y la propuesta que he hecho yo es una economía estable, reducir impuestos en las pymes y seguir trabajando en esas mesas de productividad como Vaca Muerte y La Carne. Tenemos 55 que generaron más de 100.000 puestos de trabajo. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país. Y para eso hay que conectarlo. Y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavagna, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así. No cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet. Hoy uno puede entrar a la página de Vialidad y ver que por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos dos. Y con esas herramientas lanzamos el plan de infraestructura más importante de los últimos 65 años. Una revolución en los trenes, en las autopistas, en las rutas, en los puertos, en 31 aeropuertos, para apuntalar la revolución de los aviones, que ha generado que más de medio millón de personas viajen por primera vez en avión, con tarifas 60% más económicas. También extendimos la fibra óptica de 6.000 a 31.000 kilómetros, iluminando más de 1.000 pueblos que le cambió la vida. Y lo mismo con el 4G, del 16% del territorio al 70. Esto es lo que hemos hecho en estos cuatro años. Imagínense lo que vamos a seguir haciendo y así fortaleciendo el desarrollo federal de toda la República Argentina. Le dimos vuelta a la energía después de la peor gestión en energía de la historia, que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Hoy tenemos vaca muerta relanzado, las energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda eléctrica, y redujimos los cortes en un 40%. Y hemos vuelto a exportar después de 11 años gas a Chile. Y estamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. Eso va a generar decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país. Espero que lo cuidemos. Los que más sufren el desempleo, la precarización laboral, son los jóvenes. Lo vemos en muchas pibas y pibes que con 22, 23 años pasaron por 14, 15 trabajos y nunca tuvieron un recibo de sueldo, nunca tuvieron un empleo en blanco. Es lo que quiere Esper, lo que quiere Macri. Por eso nosotros hemos hecho propuestas para generar empleo genuino, para que toda la juventud tenga un trabajo estable y que les permita estudiar. Los amigos de la actual política económica siguen insistiendo en la idea de que primero hay que estabilizar para después crecer. Creo que se siguen equivocando. Una economía en marcha, una economía en crecimiento que se puede lograr, es lo único que va a permitir estabilizar las variables. Tanto las fiscales como las de precios y algunas más. La relación es exactamente inversa. Crecimiento lleva a la estabilidad. A los argentinos nos va mal porque hemos normalizado la anormalidad, también en las relaciones laborales. Tenemos que terminar con esta idea absurda, vieja, de que el único sindicato que tenga personería gremial sea el más representativo. Tenemos que tener democracia sindical. Además, tenemos que eliminar la ultraactividad. Si el presidente es elegido por cuatro años con derecho a reelección, a otros cuatro, lo mismo para los sindicatos. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de gabinete no vi la corrupción de la obra pública. Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias. Vamos a proponer una profunda reforma de la ley laboral. El candidato que diga que con esta ley laboral se puede poner a producir a la Argentina, miente. La ley laboral, no solamente que no crea las condiciones para generar empleo y atraer inversiones, sino que además es una máquina de hacer quebrar las pymes. No solamente que va a seguir haciendo retraer la economía, sino que además sigue aumentando aún más el riesgo sobre el sistema previsional argentino. Hoy se cumplen nueve años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Mariano estaba peleando junto a los trabajadores por el pase a planta permanente, contra la tercerización laboral. Nuestro compromiso para recordar a nuestro compañero es seguir luchando contra toda la flexibilización laboral, contra las tercerizaciones y también por recuperar los sindicatos de mano de esa burocracia sindical traidora. Muchas gracias. Con mi compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, hemos recurrido infinidad de fábricas. ¿Qué es lo que encontramos? Parte de las máquinas trabajando, no más de la mitad, el resto tapada por lonas, por plásticos, aceitadas y demás, listas para producir. La única discusión que vale hoy en términos de poner la economía en marcha es eso, es preguntarse cómo se levantan las lonas, cómo se levantan los plásticos, cómo se prenden las luces y se crea empleo. Ya que estamos hablando de infraestructura, de obra pública, desde el debate en Santa Fe, ya llevamos tres horas, y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de Gebenatica como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Voy a ser breve, experto. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. Muchas gracias. Creemos que en el mundo hay nuevas formas de trabajo, mucho más colaborativas, mucho más independientes, que necesitan ser reconocidas y aquellos que no las reconocen lo hacen desde sus propios privilegios. Son las viejas burocracias sindicales de la Argentina. La revolución del conocimiento y la revolución tecnológica en el mundo va generando nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo y hasta patrones personales distintos. Debemos reconocer relaciones laborales nuevas. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para BAE con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. La verdad que es imposible de creer.